Buenas tardes, estimados estudiantes, ¿cómo están? Gracias por conectarse. Mi nombre es Clary Valverde. Vamos a continuar con la maratón de literatura. Espero que me sigan acompañando. No sé si se notan mis diapositivas, ya las he compartido. Sí, seguramente sí. Y también me indican... Gracias. Siempre, por favor, les agradezco. Gracias. Miren, he visto la forma en cómo ustedes están participando. Para hacerlo un poquitito nada más más ordenado, porque son unos campeones, me he dado cuenta. Estuve allí con ustedes, han contestado todo y de manera correcta, adecuada. Nosotros vamos a tener que leer las preguntas, ¿sí? Por ejemplo, aquí. A ver, un momento. Por ejemplo, aquí. Lo tiene. Leemos las preguntas y mientras tanto, mientras tanto, usted si tiene alguna consulta, la coloca en el chat. Pero también, también, la respuesta, la alternativa, ¿no? La alternativa, ¿no? La alternativa. Así es A, B, C, D. Usted lo coloca en el chat. Y así, porque la esencia de este encuentro, de este espacio, es una maratón. ¿Y qué pasa en una maratón? En una maratón corremos, ¿ya? Bien. Dicho esto, dicho esto, yo siempre los voy a estar leyendo, ¿ya? No se me va a pasar, porque la idea es que no se queden con preguntas. También voy a ir, ¿sí? Adivinando qué clase de preguntas o tal vez alternativas, alternativas me voy a adelantar, ¿ya? Bueno, mi experiencia lo permite, no mi edad. Me voy a adelantar a las preguntas que ustedes tengan, así. Vayan revisando también el chat. Entonces, voy colocando algo que por ahí distrae, causa algún obstáculo en la lectura. Bien. ¿Qué hay que hacer cuando tenemos, por ejemplo, en este tipo de pregunta que no tiene fragmento, no tiene estrofa? Bueno, las respuestas, las respuestas generalmente, aunque no lo crean, están en el enunciado de la pregunta. Entonces, con tenitas, comenzamos. Y va colocando usted, va colocando. Ahora, no tenga miedo, porque lo importante en este repaso, si usted falla, falla aquí. Así que puede fallar. Puede fallar aquí, no hay problema. Bueno, primero. Primera pregunta. De literatura. Los géneros literarios permiten clasificar las obras según sus características comunes. Esto gracias a Aristóteles. ¿Recuerdan? Aristóteles. Bien. En el género épico se incluyen obras que en otros rasgos presentan un carácter objetivo porque, antes de pasar a la respuesta, recordamos, ¿no? Eso sucede en un pispás, claro. En su cabecita sucede rápidamente. Rápidamente. Pero miren lo que sucede. Miren lo que pasa. Géneros literarios. Géneros literarios, ¿por qué? Porque Aristóteles se encuentra con todo un cúmulo de conocimientos. Sócrates, Platón, dice, vamos a ordenar la casa. Y ordena la casa haciendo una clasificación. Por eso les decía, gracias a Aristóteles. Todo ese cúmulo de conocimientos vamos a ordenar la casa. Ya está. ¿Y cómo le coloco? ¿Qué nombre le coloco? La poética de Aristóteles. Ese gran desafío de ese hombre, de ordenar todo ese cúmulo de conocimientos. Ahí está. En el género épico se incluyen obras que en otros rasgos presentan un carácter objetivo. ¿Cómo es que clasifica? Por los rasgos comunes, dice, esto va para aquí, género épico, esto por aquí, género dramático, aquí también se parecen algunos rasgos, género lírico. ¿Aquí por qué te están preguntando? Por el género épico, subrayo, épico, épico. Y además, ya me dieron la respuesta. Me dicen, de acuerdo al carácter objetivo del género épico, ¿qué alternativa se relaciona con el género épico? Los dejo que puedan pensar en una alternativa que complete la enuncia. ¿Ya? Pero los demás también pueden ir marcando en el chat. Miren, no sé si, a veces no se escucha, ¿no? Díganme D de dedo si lo van a hablar. O E de enano, porque me confundo E con D. ¿Ya? Bueno, la mayoría dice D. La mayoría dice D. Por eso del carácter objetivo. Y dice, al dado, al dado. D de dedo. Ya. Perfecto. Perfecto. D de Dina. D de Dina. Ya. Recordando a la presidenta. Muy bien. ¿Y a qué más? Ya. T de D. Algún plato. Algún plato de nuestra gastronomía. No, no. No hay con D. Un poco para hacernos antojar. Son las 3 y 14. Nada. D de dolor. Pero, ¿qué pasas, Atomi? ¿Qué ha pasado? Olvídense de los tóxicos, de los tóxicos. D de Donofrio. Qué rico. Chico. A ver, de Dinosaurio. De Dinosaurio. Sí. Omar está rezando muy bien. A ver, de Dinosaurio. De Dinosaurio. De Dinosaurio. Ya. Basta, Piero. Basta. Ya entendimos muy bien. De Domino's Pizza. Seguro que le están haciendo propaganda muy bien. Y vamos a ver. Los relatos se alternan en el carácter objetivo con la descripción de personajes, lugares y objetos. Esto sucede en una especie del género épico. La narración. La narración. Excelente. Excelente. Muy bien. Muy bien. Algunos de ustedes. Algunos de ustedes. Porque me parece que aquí no hay. Pero ustedes también tienen la facultad de reflexionar sobre alguna alternativa tramposa. ¿No? Tenemos buen ojo para conocer las alternativas tramposas. Esas alternativas que se presentan, ¿no? Como que podrían ser la respuesta, pero simplemente son una distracción. No te pelees con las alternativas. Tu objetivo está en el enunciado. Completa el enunciado. Bien. Dicen que comenzamos suave, lento y después va subiendo el nivel. ¿Será cierto? Vamos a ver. Vamos a ver. Me estoy dando cuenta que aquí hay muchos jóvenes que tienen vista de lince. Eso me estoy dando cuenta. Muy bien. A ver. Pregunta número dos. Por ahora, vamos bien. Si tiene algún error, no se desanime. Siga adelante. Vamos a ver. Esta pregunta sí viene con estrofa. Complicado porque quiero saber las figuras literarias. Miren ustedes. Muy bien. Así tiene que ser. Han escuchado a la compañera. No sé si ella tiene de manera consciente encendido su micro, pero ella lo está leyendo. Y me imagino que está atrapando, seleccionando los sustantivos. Eso es lo que tienes que hacer. Lorca. Siempre Lorca, ¿no? Recuerden. Recuerden. Recuerden cada figura, ¿no? Ay, qué trabajo me cuesta quererte como te quiero. Recuerden. No, no, por favor. Ustedes todavía no han sufrido de amor, pero así pasa. Por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. Metáfora. Metáfora. ¡Camila, tu micro! Qué lindo, ¿cómo se avisan, no? Qué bonito. ¿Quién me compraría a mí este cintillo que tengo y esta tristeza de hilo blanco para hacer pañuelos? ¿Quién quisiera estar en mi lugar? ¿Quién quisiera tener esta ropa? Pues sería la respuesta. Símil. ¿Cuándo es que utilizamos, cuándo reconocemos un símil? ¿Qué sucede en un símil? Comparación. Comparación. ¿Dónde está eso? No hay. No se presenta. No me digan. Allí está arriba, porque allí no hay una comparación. Es una exclamación, ¿no? Exclamación del dolor, de lo mal que se siente, porque le han pagado mal. ¿No? O está feliz, no está feliz. A ver, ¿qué han puesto sus compañeros? Hiperboles. 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 Justo. Hiperboles. 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 Aliaga. Ahí está. Aliaga. Aliaga. A.A. Arroz Chaufa. Alcanzó Anastasia. Ya a veces están recordando las tóxicas. Alcanzó vacante. Como que nexo comparativo. No sé a quién le está contestando, pero Antauro. Saca atrás. Atrás. Eso, por favor. Ya. Ya. Vamos, vamos, vamos. Este, Kevin. Kevin. Avión de papel. Avispón verde. Yo pensé que iban a colocar. Ana. Kevin ha recordado. Ana. ¿Cómo? Ana. 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 Están adivinando. Me encanta cuando adivinan. Arándano. A de amor. No, es amor. Ya. Por favor. Desde ahora es amor. A ver, Daniel dice. A de Aristóteles. A de anáfora. Es la profesora. Hipérbole porque dice. Me duele el aire. O sea, está exagerando. ¿Qué más le duele? Es la exageración. Profes, hipérbole porque es el corazón y el sombrero. Y el sombrero. Y el sombrero. Bajo me cuesta tenerte como te quiero. Me duele el aire. El corazón y el sombrero. También que habla que dice que tengo esta tristeza de hilo blanco. Ahí dice. Por tu amor. Me duele el aire. El corazón. Es muy exagerado. Sin embargo, José. José Armando y no sé qué más. Dice. Y el cómo. Y el cómo. Y el cómo. Y el cómo. ¿Cómo le explicamos que ese cómo no es el cómo de comparar? Está expresando. Está expresando. Está expresando. Está exclamando. Cómo te quiero. Cómo te quiero. Qué barbaridad. ¿No? Y no tengo correspondencia. Y como dice Kevin. A mí me ha pasado. Me dolían hasta las zapatillas. Dice Kevin. Ahí está. Tan pequeño. Y ha sufrido. Y ha sufrido por amor. Ahí está. Pero cuando. Por eso les decía. Uno no entiende porque no te ha sucedido. Pero eso es lo que trasladan. Ahí están llorando. Varios. Ya se unen al club. Miren Juan. Dos tóxicos. A ver. Hipérbole. Entonces. Hipérbole. ¿Por qué hipérbole? Es un. El amor es un invento del Estado. Yo solo pondré algo que ustedes siempre colocan. Y que Jessica está confundida. Es un F. Es un F. Soldado caído. Ya. Muy bien. El amor es algo químico. Es algo químico. Claro. Pero no le vamos. No le pinchemos la llanta a Federico García Lorca. No pretendamos. Sí. Escribir mejor que García Lorca. Porque García Lorca. Es un gran, gran poeta español. Y muestra, expresa. Sí. Expresa. Lo que en su momento puede vivir un hombre. Que ha sido decepcionado. Pero claro que sientes dolor. Pero este dolor va más allá. Está en el aire. Está en el corazón. Está en el sombrero. Está en la ropa. Está alrededor. ¿Verdad? Y nadie quisiera estar en mis zapatos. ¿Cuándo? La gente sí sufre de amor. Entonces. ¿Qué está haciendo? Hace una sobredimensión de lo que está sucediéndole. Esto no le sucede a nadie más. ¿No? Hipérbole. Me decía. ¿Cómo es anáfora? Cuando hay una repetición. De una palabra. O una expresión. La anáfora. Pero siempre es al inicio. Al inicio del verso. Al inicio de la oración. Simi. Tus ojos. Son luceros. Eso es metáfora. Tus ojos como dos luceros. Faroles que me acompañan. Eso es simi. Tus ojos se parecen a las estrellas. Se parece. Tal cual. Como simi. Bien. Una pregunta. Vamos, vamos, vamos. Dale. Mis. Sí, mil. ¿Con qué más palabras se puede expresar? Porque nada más la que conozco es como. Y con otras palabras. Ya lo acabo de decir. Acabo de decirlo. ¿Se parece a? Se parece a. Y otra. Tal cual a. Tal cual. Siempre comparación. Todo término. Pero lo que es. Lo común que utilizan los poetas es como. Como, como. Por eso es que. Pero semejante a. David. David. Gracias, Miss. Campeón. Yo creo que a David también. Vamos. No tengo premios. Pero le podemos. A ver. Poner una carita a David. Sí. Guíate porque compara. Muy bien todos. Un faro. Ya. Ustedes. ¿Qué han comido? Ya me estoy. Y yo. Un poco ya. A ver. Palitas. ¿Qué? A ver. Tres. A ver. Uy. Terreno. 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 Marque la alternativa correcta. Sobre el argumento de la Iliada. Ah. Argumento. 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 Recuerdo el argumento. Profesora. Espérame un momento. Voy a ir a leer la Iliada. No. Cálmate. El argumento. Ese resumen que te dio el docente. Ya. Eso lo tienes aquí. De la epopeya de Homero. A partir del fragmento citado. No te olvides del fragmento. No te lees con las alternativas. Toma tu fragmento. Relaciónalo con el argumento de Iliada. Acuérdate de tu padre. Hoy que le señala los días. Dime Claudio. ¿Qué ha sucedido? Claudio. Siguen colocando. Está muy bien. Yo les he dado un tiempo para que lean. Yo voy a ir a las alternativas. No se preocupen. Miren. Me preguntaban esto de aqueos. ¿A qué se refiere aqueo? Así también se le llaman a los griegos. Aqueos. ¿Ya? Lo otro. Lo otro era pélida. ¿Por qué pélida? ¿Por qué es hijo de su papá? ¿Por qué es hijo de su papá? Eso me encanta. ¿Qué más? ¿Qué más? Oigan, no me estén ahí haciendo, por favor, bromitas. Miren. Primero que Aquiles. Aquiles. Y aquí hay que ponernos serios. Y recordar un poco. Es hijo de Peleo. Así es. Es hijo de Peleo. Excelente. Peleo. Que era el rey de los mirmidones. Y. Eh. Pero crean a Aquiles, ¿no? Con Tetis. Tetis, la hija de Zeus, ¿no? Pero Tetis, ¿cómo era? Tetis era lo que conoceríamos como una sirena, ¿no? Entonces, Aquiles tiene también, este, es un semidios, ¿no? Tiene un origen divino, por supuesto. Pero Aquiles, que es el famoso de los héroes griegos, y es la figura central de Iliada, se le llama Pélida, justamente porque su compañero, ya nos hizo recordar, es el hijo de Peleo, de Peleo. También en el caso de los aqueos, bueno, así se le dice a los griegos, ¿no? Bien, otra cosa que se nos está escapando, el, ah, los treucos, ¿no? Los teucros. ¿Quiénes eran? Bueno, eran los naturales de Troya. Naturales de Troya. Ahora, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está sucediendo? La mayoría de sus compañeros, creo que casi todos, no he visto aquí alguna alternativa que sea contraria. ¿Me dicen tres? Sí. Justo iba sobre ese punto. Tienes dudas, estimada, por tu, tu, tu alternativa, creo que tu, tu dicción era, era más por una pregunta. No, estoy diciendo que es la C. Le llamo la atención. La C. Dice, el rey troyano suplica al Pélida, le devuelva el cadáver de su hijo. Dicho sea de paso, en un momento, porque aquí mi, mi amiga de cuatro patas, no sé qué le pasa, voy a decir que es esa, ahora castigada, voy a castigar. Ya, miren, aquí un compañero, ah, no, no, todos que sí, C, 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 de Casandra, que están recordando a Castillo, Clavel. Ay, qué malo, ah, mal, acá se ha acordado de una curacha, a ver, y por aquí, tres de causa, Kevin, ya, por el último fragmento sale, eso es, Víctor, eso es, del fragmento es que salen las respuestas, Víctor, y hemos explicado, son los troyanos, teucros, troyanos. Bien, cabello, Cristóbal Colón, no veo, no veo a ninguno que por ahí tenga. Sí, ya hemos explicado, Geraldine, me preocupa esto porque hay cosas que explicamos y me vuelven a preguntar, tal vez no escucho, no nos escuchó. Pélida viene de Peleo, sí, sí, Peleo, que era el padre de Aquiles, era el padre de Aquiles, por eso le dicen Pélida. Ya, ya, no te preocupes, no, hija, sino que creí que no se me había escuchado. Bien, ya, pero qué sucede, en ese fragmento citado, sí, dime, hija. Una pregunta, disculpe, ¿Pélida también se le puede decir a Aquiles? Sí, 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 por eso, el rey troyano suplica al Pélida, Pélida Aquiles, a él se refiere, no a Peleo, al Pélida Aquiles, que le devuelve el cadáver de su hijo. El que está pidiendo el cadáver de Héctor es su padre, el rey de Troya, Pría. Acuérdate de tu padre o Aquiles igual a los dioses, de mi edad es él, y se halla en el umbral fatal de la vejez. Entonces, él va, ¿qué ha hecho Aquiles? Aquiles ha matado a Héctor, pero no contento, allí es donde a mí me molesta Aquiles, porque Aquiles puede ser, por eso me gusta más Odiseo, pero bueno, Aquiles me molesta en el sentido de que destroza el cadáver. Y un héroe tiene cualidades, y si ya lo había matado, ya lo había vencido, ¿por qué ensañarse? Ya no me parece ético. Para mí, profe, que lo hizo por venganza por la muerte de su amigo. Pero ya lo había matado. Sí, mis, yo también. Pero la héroe le ganó, profesora. Claro, por eso se llama la colega de Aquiles. Su cuerpo. No, no. Claro, pero lo otro es esta idea del padre que va a conmover al héroe, para que deje de hacer eso, ¿no? Quizá durante tu ausencia lo opriman sus conciudadanos, y no tiene a nadie que le aparte el ultraje y la desdicha, pero al menos sabe que estás vivo, le dice Aquiles. Y se regocija en su corazón y todos los días se espera ver a su hijo de regreso de Ilión. Pero yo, desdichado de mí, que en la gran Troya engendré a hijos irreprochables, aún no sé si me queda alguno. Solo uno defendía mi ciudad y a mis pueblos, Héctor. Y por él vengo a las naves de los saqueos. Y para rescatarle, te traigo presentes infinitos. Imagínense. No, pues. Un héroe no se comporta así. Para mí un héroe tiene ética. Ojo, principio, dignidad. Y bueno, ah, pero cuidado que les dé una pelea de gatos en la cabeza con lo que les estoy diciendo. Ustedes tal cual como está contándose en el argumento, es lo que van a marcar. Yo lo digo porque después de la lectura hay una interpretación. Dice, respeta a los dioses Aquiles y acordándote de tu padre, ten piedad de mí, que soy más desdichado que él. No. Parece demasiado. ¿Me fui? No, no. Ya. Bien. Entonces, vamos a la pregunta cuatro. Muy bien. Hasta ahora, claro, sí, la cólera de Aquiles. Ahí está, Anabel. Sí, ya esto se puso. ¿Cómo dicen ustedes? Resórdido. ¿Cómo dicen ahora? No sé, ya tienen que enseñarme todas las palabritas. Pregunta cuatro. Pregunta cuatro. Marque la alternativa que contiene un tema, otro tema desarrollado ya en la odisea, en la odisea de Homero a partir del fragmento citado de la obra. ¿Cómo dicen? Marque la alternativa que contiene un tema, otro tema desarrollado ya en la odisea, en la odisea de Homero a partir de la obra. No sé, ya lo dicen. No sé, ya lo dicen. Lo dicen. Lo dicen. Lo dicen. ¡Gracias! La B, profesor. Sí, mis, la B. Vamos a ver. Más, yo subí a la magnífica cama de Circe. ¿Qué cosa? ¿Tienen DNI? Está muy, 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 este, no es para, muy temprano, ¿ah? Y empecé a suplicar. Empecé a suplicar, no tengo DNI, pero tengo el carné de la preprofesora, muy bien. Más, yo subí a la magnífica cama de Circe y empecé a suplicar a la deidad que oyó mi voz y a la cual abracé las rodillas. Y hablándole estas aladas palabras, decía, ¡Oh, Circe, cúmpleme la promesa que me hiciste de mandarme a mi casa! Ya mi ánimo, no, ya mi ánimo me incita a partir, y también el de los compañeros quienes apuran mi corazón, rodeándome llorosos cuando tú estás lejos. Sé que le tenían miedo. Así hablé y la divina entre las diosas contestó me acto seguido, la hértida del linaje de Zeus, odiseo fecundo en Ardides, trampas astuto, Ardides. No os quedéis más tiempo en esta casa. Mal de vuestro grado. ¿Quién era Circe? ¿La hechicera que convertía a las personas en animales? Así es, hechicera, hechicera. No confundir con Calipso. Calipso, ¿ah? Cuidado. Calipso que sí, pues este... Sí, Circe era una hechicera y Calipso era una ninfa. Pero él no quería, ¿no? Odiseo no quería, nunca quería estar. Él quería ir a su casa, sin embargo, con Circe se quedó un año. Y con Calipso no tuvo opción. Pobre hombre. Pobre hombre. Y con Calipso tampoco quería Calipso. Pero se quedó siete años. No lo dejaron. No lo dejaron. Hay que añadir. No lo dejaron. ¿No? No lo dejaron P. Pobrecito. Y a ver, dígame una cosita. Y Penélope. Estaba sufriendo y destejiendo. Destejía y destejía. Pero no podía, ¿no? No podía, no podía, no podía elegir un nuevo sucesor al trono, ¿no? No. 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 Ya se dan, entonces, ya se dan cuenta cómo era la sociedad de los griegos. ¿Cómo era la sociedad de los griegos? No, si lo hace Penélope se ve mal. ¿Cómo es posible? El otro luchando y luchando, luchando y luchando. Siete años. Siete años con Calipso. Un año con Circe. Luchando y luchando. Pobre hombre. Bueno, regresemos, entonces. Regresemos. ¿Qué me dijeron 4B? El anhelo, el deseo, las ganas locas locas de leer Odiseo por retornar a su patria Ítaca. Ahora, me cae bien no por su machismo. Pero tiene todas las condiciones, ¿sí? Es un deportista Odiseo. Eso también está en Odisea. Es un deportista, tiene el cuerpo fornido. Y lo más importante es que es uno de los héroes griegos reconocido no por su fuerza, sino por su inteligencia, por su astucia. Y también es valiente. ¿Cómo? También es soberbia. Ah, lo que pasa es que lo dejó ciego. No lo mató. No, revela su identidad. Ah, sí, pues. Él se pudo haber ido, pero lo que pasa es que la Odisea, la Odisea es una narrativa de la conquista. De la conquista. Estamos allí viendo un héroe que conquista tierras. Por lo tanto, él va, sí, le hace esto al cíclope, a Polifemo, y no se da cuenta que está en un error. Porque Polifemo, ¿de quién es hijo? De Poseidón. De Poseidón. De Poseidón. Y Poseidón es el dueño del mar, del océano. Por eso es que no puede llegar a Ítaca. No puede llegar a Ítaca, naufraga. Claro, pues. Al dios del mar, ¿sí? Al hijo lo ha dejado ciego. Está molesto. Pero Odiseo tiene mucha suerte. Y como dice, es soberbio, es curioso, quiere que lo conozcan, quiere que su nombre, ¿sí? Se ha recordado. Y llama mucho la atención lo que dice su compañero. Él regresa y dile a todos que quien te dejó ciego. ¿Por qué? ¿Cómo había dicho que se llamaba? Porque era muy astuto. Nadie. 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 ¿Y qué decía Polifemo? Polifemo llorando, llorando. Y sus hermanos le decían, ¿qué te pasa? Nadie me ha dejado ciego. Nadie me ha herido. Nadie me ha herido. Y le decían, entonces, ¿por qué lloras si nadie te ha herido? Regresa Odiseo y da a conocer su nombre. Soberbio, claro. Valiente, gallardo. Nausica también se enamora de él. Se llamaba el papá de Nausica, se me ha ido. Era el rey, 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 ya me acordaré. Pero Nausica lo encuentra tal cual vino al mundo Odiseo, allí, a orillas del mar. ¿De qué hacía, profesora? Su padre es Alcino. 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 Odiseo es un héroe muy rico, solo que el comentario que hice hace un instante fue por esa sociedad, ¿no? Pero el machismo como expresión todavía no existía, pero que ha habido, por supuesto. Por supuesto. Y el hecho de que Odiseo, en todo este recorrido narrativo, vaya a un sinfín de lugares y que tenga aventuras, estamos hablando de conquistas, ¿no? De conquistas, tierras. Y seguramente que era un momento para los griegos de expansión. También eso se ve. Bien, rápidamente, ¿por qué no? Estoy corriendo, estoy corriendo con mis zapatillas. A ver, cinco. Vamos a Edipo Rey. Uy, qué triste. Poco. Es un fragmento y dice, marque la alternativa que contiene la afirmación correcta respecto al argumento de la obra. ¿Por qué? Idea. Cruz,髀, clic. Überurele. Cate. Poco. envía unамен. Viva. Cate. Un��� oppressor. Iparpa. Poco. Comp bri Huang. Gracias. ¿Sería la de? Su compañera dice la de. ¿La de, profe? ¿De dedo? La de, de dedo, profe. La de, de dedo. La de, de dedo. Otra vez. La de. La de. Quiero ver, quiero. Delfín, dedo, dado. Dionisio. Dionisio, Dionisio. A ver. Esta vez, creo que están yendo. Cuidado. Diamante, profe. Diamante, diamante. Muy bien. Cosas positivas, ya positivas, positivas. Siempre positivas. Vaya más por lo positivo. Donofrio, claro, rico. Muy bien. Dumbo. Ay, sí. Tienen que ver la película. Bien, muy bien. David Sorosco, ya. Dorito. ¿Eh? Ustedes sí pasan, ¿no? Creo que ya están en la hora del, del, del postrecito. A ver. Tiresias. ¿No lo comprendiste antes? ¿O me tientas para que hable? Y Edipo que responde. No. Hasta el punto que puedas decir que me he enterado. ¡Ea! Repítelo. Tiresias, ¿qué dice? Digo que tú eres el asesino que buscas. Digo que tú eres el asesino que buscas. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es Tiresias en la mitología griega? ¿Quién es? ¿Es un adivino? Es un adivino. ¿Es un adivino? ¿Es un adivino? ¿Es un adivino? Es un adivino célebre. Famoso, ¿no? Famoso. Ya. Tiene una peculiaridad. No ve. Es ciego. Es ciego. Es ciego. Correcto. ¿Y quién lo llevó? ¿Perdón? ¿Cómo se llamaba su madre? La madre de Tiresias. Ay, no. Ahí sí que... Yucasta. La madre de... ¿De Tiresias? De Yucasta. Ay, Dios mío. ¿De quién me estaba preguntando la madre? Yo digo, esa pregunta tan rebuscada para la NASA, la madre de Tiresias, eso sí no lo tengo bien claro. Pero, ya bueno, me imagino que te estaba preguntando. Por Edipo, yo también que me voy a Tiresias. Ya, pero culminemos algo. Tiresias ya es un adivino, está ciego y es el más famoso en la mitología. Pero, ¿quién lo lleva frente a Edipo? ¿Quién lo lleva frente a Edipo? ¿Quién lo lleva frente a Edipo? ¿Y para qué? Creonte que viene a ser su tío cuñado. Su tío cuñado. Su tío cuñado. Su tío cuñado. Para rehusar la causa de la peste. Su cuñado. ¿Qué es la verdad? Y Creonte le dice, mira, ¿sabes qué? Porque primero lo envía al oráculo. Y después, Creonte le dice, ¿qué te parece si traemos a Tiresias? Y cuando Tiresias le dice esto, aquí no está, pero Edipo se molesta. Y Edipo cree que Tiresias y Creonte se han confabulado. Eso no está aquí, por eso eso no puede ser parte de la respuesta. Es más, le quiere dar una pena de muerte a Creonte. ¿Quién calma a Edipo? Su esposa. Su esposa. Su mamá. Lamentablemente, esposa madre. Miren todo este terrible signo. Porque Edipo quiso escapar de lo que le leyó el oráculo. Pero estaba confundido, porque el oráculo también es bien hermético. El oráculo no es que te dice A, B, C, con manzanitas. No. El oráculo también tiene un mensaje encriptado. Entonces, de pronto te das cuenta que no puedes escapar del destino. Solo debes estar a la altura de él. Eso es lo que decían los griegos. Eso es lo que decían los griegos. Y por eso la respuesta, sí, ustedes tienen toda la razón, es Donofrio. Tiresias le revela a Edipo quién es el asesino del rey Layo. El asesino es el mismo. Aquí faltan fragmentos en donde Tiresia, en donde Edipo le dice, eres un pobre viejo ciego. Y él le dice, el único ciego aquí eres tú. Y a Edipo le dice eso. Qué pena me das. Qué tristeza. ¿Y quién calma a Edipo luego? Porque Edipo dijo, ¿dónde está Creón? ¿Lo mato o lo destierro? Lo calma, pues, Yocasta. Y, pero, al calmarlo, Yocasta le empieza a contar más historias, 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 y el otro se va batando cabos. Ahora, ¿ustedes me pueden decir cómo es que Edipo llegó a ser rey? A ver, díganme, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Resolvió el acertijo del Esfinge. ¿Pudo pasar a Castillo? Porque fue adoptado por sus padres, por los reyes. ¿El acertijo de la Esfinge? ¿El acertijo de la Esfinge? Y fueron los hijos de la Esfinge. A ver, a ver, a ver, aquí hay... Exacto, pero en Tebas, en Tebas, el animal este fabuloso, el Esfinge, el animal del horror, tenía a los tebanos atemorizados. Entonces, resolvió el acertijo y por eso él va y dice, y dice, claro, antes ya habían matado a su padre, por supuesto, y él va ante su madre, que no sabe que es su madre, porque él está escapando de su lugar. Me voy a acordar el lugar, ya se me ha ido también. Él escapa, él escapa de sus padres, de Corinto, de sus padres, sí, Corinto, Corinto, sí, de sus padres adoptivos, él no lo sabe, pero muchas veces cuando él estaba en su tierna edad, la gente le hacía escuchar, tú no te pareces a tus padres, sí, no te pareces. Pólipo y Merope. Pólipo y Merope, no te pareces a ellos. Y él va al oráculo. Y en el oráculo le dicen, él pregunta en el oráculo, pregunta, soy hijo de Pólipo y Merope, ¿y sabe qué le dice el oráculo? Matarás a tu padre y te casarás con tu madre. Ya, pues te dicen eso y sabes que el oráculo no miente y huye, ya no regresa a Corinto y se va a Tebas. Y en Tebas, aquel que pudiera deshacerse del esfinge, debía ser el rey, el sucesor, sí. Miren ustedes, el sucesor de Layo. Dice, ¿quién es el ser, el único ser que entre todos los habitantes de la Tierra, las aguas, el aire, que tiene una única naturaleza, pero posee dos pies, tres pies y cuatro pies? Y el más débil, juntos más pies, posee. ¿Era así? Era así, estimada. Decía, ¿quién en el día, en la mañana, en la tarde, luego en la noche? Claro, mañana, tarde y noche y tenía que... En la mañana camina con cuatro. Así es, pero se refería a las etapas. Con cuatro, dos y tres, mis. Se refería a las etapas, ¿no? Sí, termina. A las etapas de la vida. Pero fueron dos, dos acertijos. En la tarde con dos, no, no, no. Mañana con cuatro, con dos y no son tres. Así es. Cuatro. Y ahí el otro acertijo es el que muestra, porque eran dos acertijos. Así es. Ya con tres, ¿por qué? Y ahí están, ya tienen que imaginarse. El oráculo tiene la culpa, dice. Ya no, ya. Desde el momento en que aparece ese X-mundo en la literatura, el oráculo ya no tiene nada que ver. Bien, entonces la respuesta es esa. Muy bien, vamos rápidamente a las seis. Tebaldo, Bembolio, Tebaldo. A partir del siguiente fragmento de la tragedia, Romeo y Julieta, de William Shakespeare, ¿qué tema de la obra se puede inferir? Inferir, inferir. Gracias. A ver, no olviden que Bembolio, Bembolio es primo de Romeo. Bembolio es primo de Romeo, por favor. Por lo tanto, es un Montesco, ¿ya? Bembolio es un Montesco, es un Montesco. Ya, eso es lo primero. La sé. La sé. La sé. Y en el caso de Tebaldo, es el primo de Julieta, es decir, es un Capuleto. La respuesta es seis, C. Excelente, excelente, son lo máximo. Vamos a las siete, las siete. Las cuitas del joven Werther. Las cuitas del joven Werther. Acuérdense de las características del romanticismo. ¿Qué es lo que se puede hacer? La B. Sí, es la B. ¿La B o la D? B. B. B de burbuja. La B, profesora. De Bolivia. Ya, Alexis, por favor. Alexis, te pido. B de Bascuñán. De bichotita, ya. B, 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 B. Miren lo que dice Víctor. B por inercia. Nunca había visto, nunca había escuchado que, sobre todo en literatura, Marquez por inercia. Muy bien. B de bebecita. Ya se, ya se están saliendo de control. A ver, ¿dónde podemos ver eso? En casi toda, miren, pequeña colina. Árboles, corpulentos, sombra, frescura del lugar, ¿sí? Es una de las características del romanticismo. La permanencia de la razón. No, pues. El culto al yo. Sí, yo, yo. Yo soy el que me conmuevo, el que expreso mis emociones, mis sentimientos. Sí, los doy a conocer. En fin, muy bien. Pero se está dando la idealización de la naturaleza. Así como también el romántico idealiza a la mujer. Ojo. Entonces hay un prototipo pensado, ¿no? Un ideal. Que no necesariamente se parece a la realidad. Y por eso es que cada vez que el romántico choca con la realidad, sufre un conflicto. Muy bien. Interés por los tiempos legendarios, por supuesto. Pero no va de acorde con el fragmento que está aquí. Y la respuesta es siete. B de bueno. Idealización de la naturaleza. Eso es lo que siempre hace el romántico. Pasamos a ocho. Metamorfosis. Hermosa novelita. De Kafka. ¿Qué tema de la obra podemos inferir? Gracias, profesora. La mutación del hombre en insecto. Casi. La marginación del otro diferente. Vamos a ver. Primero, recordemos quién es Samsa, ¿no? Samsa. Samsa que es el protagonista de la historia. El protagonista de la metamorfosis. Trabaja como comerciante de telas. ¿Recuerdan? Y viaja. Hace viajes, ¿no? Es un viajero comerciante. Y con eso, con eso que gana como viajero comerciante, mantiene a su hermana y a sus padres. Se despierta. Allí es genial. Franz Kafka. Genial porque no nos dora la píldora, no hay una introducción. No, se despertó y ya está convertido en un monstruoso insecto. Él, naturalmente, se escondió enseguida bajo el sofá, pero tuvo que esperar hasta el mediodía para que la hermana volviese haciéndolo mucho más tranquila que de costumbre. Gregorio concluyó que su aspecto todavía le resultaba insoportable y que continuaría siendo así. Ella tenía que dominarse a sí misma para no salir corriendo al ver tan solo la pequeña parte de su cuerpo que sobresalía del sofá. Eso porque el padre lo aborrecía, lo repudiaba, la madre se desmayaba y la única que hasta cierto momento soportó el hecho de tenerlo que atender era la hermana, ¿no? Grete, ahora, ¿por qué no puede ser la alternativa E? Porque algunos han dicho, ah, sí, hay marginación. ¿Cuándo hay marginación? Sería la C porque en la E dicen la marginación del otro diferente y Grete todavía aguantó. La C, la C, la C, la C, la C. Claro, claro. Marginación es que te excluyen, ¿no? Y aquí hay algo que él mismo hace porque no quiere que su hermana se asuste, ¿correcto? ¿Y por qué no quiere que se asuste? Porque él ya está convertido en insecto. Ahí está la metamorfosis, ya ahí está la mutación. ¿Sí? Se esconde para evitar que su hermana sienta repulsión. ¿Por qué? Por su aspecto. Pero si nosotros con una cucarachita que vemos gritamos que sería, pues, una tamaño familiar, ¿no? Entonces, su hermana lo atiende. Sí, me voy a esconder, pero no voy a dejar ni que me vea la patita. Eso no es marginación. Ahora, el tema de la marginación está presente, por supuesto. Pero para este fragmento es la mutación, 8C. Y vamos con lo último que van a probar. Por favor, son las cuatro y uno. Sí, por favor, sus audios, que no se vaya a escuchar otras cositas, suele pasar. A ver, ¿qué tenemos? Miosit. Lea bien, por favor, el fragmento, sobre todo cuando son poemas, hay que estar bien atentos. Pero... Aquí es más complicado. ¿Por qué? ¿Qué tengo, profesora? Tengo un enunciado, tengo mi estrofa y tengo además cuatro enunciados y luego tengo mis cinco alternativas. Primera, el primer enunciado, Alfonso IV ha desterrado, perdón, Alfonso VI ha desterrado al castellano Rodrigo Díaz de Vivar. Y allí nosotros vemos si eso es verdadero o falso. Lo ha desterrado, se menciona el plazo ordenado por el rey para que el Cid Campeador se retire del plazo de nueve días. Seis están pasados ya. Miedo, verdadero, verdadero. Enunciado 2. El Cid Campeador saldrá de Aragón para enfrentar a los moros. No es que sale de Aragón para enfrentar a los moros. Rodrigo Díaz de Vivar sale expulsado y debe abandonar el reino de Castilla. El reino de Castilla. Eso es falso. Tres. El rey castigará ejemplarmente al Cid si no sale de sus reinos. ¿Será cierto eso? Esto es una sanción real. Viene del rey. Y una orden real se tiene que cumplir. Mandado tenía el rey al mío Cid vigilar. Y nada más que tres días les quedaban por pasar. Ni por oro ni por plata se puede el Cid escapar. Entonces la tres, la tercera, es verdadera. Cuatro. El Cid iniciará una campaña militar por orden del rey Alfonso VI. La campaña guerrera que va a iniciar el Campeador es fuera del reino. Y no responde a la orden del rey. ¿Por qué? ¿Por qué el rey lo está expulsando? A ver, por favor. ¿Por qué el rey lo expulsa? A ver el que está con ganas de... A ver que responda. ¿Por qué lo expulsan al Cid? A ver. Una calumnia que había robado plata. Lo acusan de robo. No, yo quiero que responda el jovencito que se mandó así, tipo, este... ¿Cómo se llama este animalito? No está. Generalmente así son graciositos, pero... Son graciositos, pero después no para el amor. No, no para el amor. Se le mandó al Cid cobrar unos impuestos. Volvió, pero se le acusó de que se había robado algo, creo. Se había robado algo. Pero dice oso vagosa. Ya, está bien. Entonces, perfecto. Muchas gracias. Me retiro. Aquí les dejo. Ahí está. Cópienlo, por favor. Me retiro porque ya está la docente. Mil disculpas. Me voy. Me voy. Gracias. Chao. Cuídense. Chao.